La nota de Lía tiene que ver con el incipiente, ya el comienzo de los Juegos Juveniles. Voy a preguntar cómo se llaman, porque en algún momento eran Juegos Juveniles Bonaerenses. En mi época, Torneos Juveniles Bonaerenses. En una época eran los Torneos Juveniles Bonaerenses, en otro fue Juegos Bonaerenses. Claro, lo que pasa es que ya dejó de ser juveniles. Claro. O sea, es casi para todas las edades, porque tenés los juveniles. Sí. Los atletas con personas con discapacidad, que es mucho más amplia la edad, y tenés los adultos mayores. Bueno, vamos a hablar de todo esto con quien es la directora de Deportes de la Municipalidad de Ténicochea. Le damos la bienvenida a Guadalupe Hernández. Guada, ¿cómo andás? Bienvenida al aire de K2. Raúl, Adrián y Brenda, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, chicos. Buen día. ¿Cómo están? Gracias por comunicarse. No, por favor. A ver, queríamos saber qué se nos planteó el otro día cuando salían noticias en la etapa de los diarios, que es un poco también, damos la información nosotros como difusores de información, pero también nos vamos informando nosotros de que comenzaba la linda etapa de Juegos Bonaerenses y lo recordábamos con cierta nostalgia, teniendo casi 40 años. Imaginate que los Juegos Bonaerenses hace un par de décadas ya que existen en Provincia de Buenos Aires y nos acordábamos de cuando participábamos. Y dijimos, ¿por qué no hablar de qué es lo que sucede hoy día con los Juegos? Y además con alguien que jugó, Bonaerenses, fue entrenadora de Bonaerenses y ahora es la encargada de organizar, digamos, todo. Así que está en todos los ámbitos. Bueno, comienzan días movidos para vos, Guada, ¿no? Sí, la verdad es que comenzamos, ayer, ayer lunes comenzamos con los primeros partidos, en este caso de handball, por ahí en cuanto a la inscripción, la mayor cantidad de equipos se da en handball, en volei, en fútbol, en las distintas, digamos, disciplinas de fútbol, en futsal, futbol once, fútbol femenino. Esos son la mayor cantidad de inscritos que tenemos, entonces es lo primero con lo que comenzamos, porque, bueno, nos lleva mucho tiempo. Por ejemplo, qué sé yo, para que te den una idea, en volei hay 52 equipos. ¿Solamente de Necochea, digamos? Porque esto se divide en zonas, primero lo local, la parte local, la etapa local, y después salís a competir afuera, ¿no? Eso sigue así. Claro, eso sigue así. Nosotros tenemos 52 equipos del distrito de Necochea. Ok. Ahí debe haber entre 12 y 15 equipos de localidades cercanas, de Fernández, La Dulce, Santa Marina, Clarás, esos equipos, esas localidades también presentan equipos y juegan con nosotros la etapa local. Una vez que finaliza la etapa local, pasamos a una etapa regional, que nos cruzamos con otra región, donde clasifica, digamos, uno de cada región y se disputa ese partido. Ahí me acuerdo que nosotros le teníamos un miedo bárbaro a Tandil, me acuerdo, jugando al volei. Tandil es bravo, tiene muy buenos deportistas, ¿eh? Cada disciplina tiene ahí su adversario que le teme un poquito, ¿viste? En fútbol era Mar del Plata, me acuerdo. Fuimos a Mar del Plata y perdimos como perro, me acuerdo de eso también. Claro, en fútbol, en atletismo también, porque, bueno, obviamente tienen otro desarrollo de la disciplina, ¿no? Entonces, cuando te cruzas con algunas localidades, obviamente es más complejo. Así todo, la verdad que siempre tenemos buenos resultados. El año pasado llevamos 260 finalistas. O sea, muy mal no nos ha ido hasta ahora. Así que, este año, una de las modificaciones que hay, propio también del ajuste y del recorte que hay, para los deportes de equipo, hay un interregional, que ya se hizo alguna vez cuando nosotros éramos chicos. Sí. Me acuerdo de aquellas épocas cuando nosotros jugábamos. También existía el interregional porque había dos categorías. Vos tenías la categoría libre, donde podías jugar aquel jugador federado, y la categoría escolar. Sí. Entonces llegaban 8 equipos de escolar y 8 de federado. 16 equipos a las finales de Mar del Plata. Era una millonada de plata y eran muchísimos chicos. Me acuerdo que te ganabas la posibilidad, no solo de ir a competir, que estaba bueno, sino también era como el primer viaje para muchos, de irnos de casa a vivir una semana con un servicio de hotel. ¿Toda esa logística de esa organización hoy existe? ¿Son menos días? ¿Cómo es que lo manejan, Guadá? Mirá, llega una ayuda económica de parte de provincia a los municipios, que no llega a cubrir el 100% de los gastos que esto ocasiona. Pero bueno, charlándolo con el intendente, sentado con él, mostrándole los números que tenemos de participantes y demás, es un gasto que se afronta desde la municipalidad, porque la provincia te manda entre el 40% y el 50% y el resto lo pone la municipalidad, la localidad. Y sí, es un gasto, porque hay hotel, comida, pensión completa, los traslados. Los traslados es una logística masa de lo económico. Todas las mañanas decimos nosotros que hacemos el búnker en el hotel en Mar del Plata, a la tardecita y a la mañana nos sentamos con la gente que llevamos de dirección de deportes, con todas nuestras planillas, nuestros calendarios, y es así, por ejemplo, bueno, a ver, ustedes de volei, tienen que jugar en once unidos a las ocho y media de la mañana. Basket, Kimberley, pum, otra combi para allá. Natación, uno. Atletismo, uno. Tenis de mesa, adultos mayores, en la otra punta de la no sé qué cosa. No sabés lo que es, no puedo explicar. Digo, ¿es una semana, esa semana de competencia, a quienes pasan las zonas de intersonales? Esa semana sigue igual, sigue con los cinco días y medio, más o menos. Ok. Y el equipo, o sea, los deportes de equipo, fútbol, básquet, volei, rugby, todos esos van a un interregional. O sea que ahí se va a chicar el número de finalistas. Van a llegar ocho finalistas en lugar de dieciséis, que son las regiones. En los deportes individuales sigue simplemente con el regional, entonces van a llegar dieciséis finalistas. Pero bueno, en el deporte individual tenés o en la pareja o un solo deportista. Por ahí el volumen te lo aumenta cuando llevas muchos deportes de equipo. El año pasado, por ejemplo, ¿contingente de cuánta gente manejaste en Marble? Y en Marble llevamos doscientas sesenta personas. Teníamos cuatro hoteles, por ejemplo. Claro. Era, sí, sí, era, fue, o sea, es una experiencia hermosa. Ahí los chicos dijeron, me acuerdo que Adrián me ha hecho notas sentada en la puerta del hotel cuando yo era jugadora, y la verdad que he pasado por todas las etapas de bonaerenses y los sigo eligiendo. Por ahí conversando a veces con colegas, dicen, no, yo estoy harto, no quiero saber más nada. A mí me encanta. Si algo me gusta mucho es la parte de bonaerenses, más allá de lo deportivo, los logros y demás. Por ejemplo, el año pasado llevamos niños con discapacidad que nunca habían salido de Necochea. Claro. Y que su mamá era la primera vez que lo dejaba ir a dormir a otro lado y fue a un hotel y le servían el desayuno y cuando tenía que ir a competir tenía la combi o su transporte en la puerta del hotel y lo llevábamos. Estaba feliz, estaba feliz. Es lo más cerca, creo yo, que puede sentirse un deportista amateur de un deportista de élite. Digo, el servicio, estar, entre comillas, concentrando en un hotel y descansando porque al otro día competís. La expectativa de los otros chicos de Necochea, de otros deportes, que a veces te toca coincidir en algún hotel y decís, che... Una pequeña Villa Olímpica, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, es un poco eso. O sea, salvando, por supuesto, las diferencias, se siente un poquito así porque vos entras al hall del hotel y esto que decimos del búnker, y eso estaban acostumbrados. Nosotros estábamos en el hall del hotel armando todo esto. Profe, ¿cuántos tenías vos? ¿Quién lleva vianda? Porque los horarios de competencia no los manejamos nosotros, que los da la organización. Entonces te dice, por ejemplo, no sé, el año pasado no pasaba fútbol, para personas con discapacidad jugaban en la Villa no sé cuánto, lejísimos, se iban a las 10 de la mañana, volvieron a las 4 de la tarde, listo, vianda para acá, vianda para allá, que la comida, que el jugo, que la fruta, que no sé qué, y eran todos con la ropita de bonaerense, con la campera de Necochea, las chanclas y las medias como andan ellos, como los deportistas cancheros, y en la calle es todo el tiempo, todo el tiempo gente de distintas localidades. Cada cosa que nombrás es una alogación de dinero. En el caso, por ejemplo, que hablás de ropa, hablás de comida, hablaste un poco de la hotelería también, ¿eso corre todo por cuenta del gobierno bonaerense y la otra mitad lo ponen en la municipalidad, o los deportistas tienen que aportar a algo también? No, 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 para los participantes es totalmente gratuito desde el transporte, desde que inicia, desde la etapa local hasta la etapa final, el deportista no tiene que pagarse nada, está todo contemplado, ya te digo, desde los transportes, por ejemplo, los chicos de Fernández los vamos a buscar en una combi o en un colectivo, vienen, juegan, participan, cuando termina se los vuelve a llevar a Fernández, por ejemplo. Y a los de acá de Necochea cada uno se traslada, por ejemplo, ahora tenemos gente jugando en Cabañaro, entonces las escuelas que se anotaron en Humboldt, Sub-14, hoy se desplazan hasta Cabañaro solo, pero si hay un equipo de afuera lo vamos a buscar nosotros, y así hasta la etapa final. Guada, te hago una consulta, te pido una opinión sobre el hecho de que prácticamente para esta edición se dobló la cantidad de anotados de Necochea, te consulto si ves que tiene algún motivo en particular respecto de lo que fue el año pasado, de lo que fue este, quizás las disciplinas, las categorías, ¿dónde ves que hubo? Porque es un número muy importante, ¿no? Pasar de 1.400 a casi 2.800 personas es significativo en un año. Sí, es un montón. Doblar la cantidad de inscritos es muchísimo. La realidad es que estuvimos en una reunión al principio del año y hemos visto que la cantidad de inscritos, por ejemplo, tanto en bonaerenses como en las escuelas municipales, ha ido en aumento. En mi opinión, yo lo relaciono también con una cuestión económica. Hoy por hoy, hacer una actividad privada tiene un valor y las escuelas municipales son gratis, los Juegos Bonaerenses son gratis para los chicos, entonces, por ahí, de esta manera se anotan y saben que tienen la posibilidad asegurada de participar de la etapa local. Si ganás, tenés la posibilidad de seguir, pero al menos en Necochea, por ejemplo, tanto en volei como en handball como en fútbol, te asegurás 4 o 5 partidos por la cantidad de equipos inscritos que hay, ¿no es cierto? De otra manera, por ahí, la cuota se pone medio difícil. O viajar a competir, digo, tener roce competitivo en cualquiera de las disciplinas que nombraste, significa, sea para el club o para los padres, también viajar a Mar del Plata, por ejemplo, no sé, me imagino atletismo. Vas a un nacional de atletismo. Bueno, tenés que bancátero vos. Es un poco eso, ¿no? Sí, 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 tal cual. O sea, siempre uno dice, ay Dios, ¿cuánta plata o cuánta gente para solventar este gasto? Estoy convencida que es una inversión, no es un gasto. Uno lo piensa como un gasto, pero es una inversión. Esto también va acompañado, por ejemplo, de una planilla de salud. Esto hace que mínimamente ese niño o esa niña o ese adulto mayor o esa persona con discapacidad vaya a un centro de salud o vaya a un médico que al menos le haga el control de signos vitales. Entonces es como que parece que no, pero es un pasito, ¿sí? La idea es también, por ejemplo, estuvimos hablando con las chicas de atención primaria de la salud y poder trabajar en red. Entonces, qué sé yo, por nombrarte algo, los chicos de media 5 que se anotaron, bueno, que vayan a la salita o al CAP del barrio 9 de Julio. Entonces ya trabajamos la escuela y el centro de salud del barrio 9 de Julio en red. Y si hay algo para seguir estudiándolo, bueno, ya tenemos a los chicos cerca del CAP para poder seguir trabajando con ellos. Entonces parece que no, pero el componente de salud también es importante y trabajarlo desde el deporte es fundamental. Así que, bueno, es una inversión y tiene un montón de aristas positivas para seguir laburándolo hoy, para seguir promocionándolo. A veces es lengorroso, pero está muy bueno el programa. Estás escuchando a Guadalupe Hernández, ella es directora de deportes de la Municipalidad de Necochea. Estamos hablando de capítulos Juegos Bonarenses que arrancaron el día de ayer. Tirame calendario, Guada, de cómo sigue todo esto. ¿Etapa local es hasta cuándo? Y después decime cuándo los equipos de Necochea que vayan pasando etapas empiezan a viajar a ciudades de nuestros alrededores. ¿Y cuándo es la semana de Mardel? Bien, etapa local hasta fines de junio, por ahí se puede llegar a extender hasta los primeros días de julio. Se corta en el receso escolar porque hay disciplinas que son puramente escolares. Entonces, el niño o la niña tiene que salir de la escuela para poder participar. Así que en receso escolar no hay actividad para asegurarnos que no tengan la posibilidad de participar. Después de vacaciones de julio retomamos con la etapa regional. y agosto o septiembre el interregional de estos equipos que yo te nombraba hoy. La fecha final nos pasaron hace muy poquito. Son los últimos días de octubre hasta el primero de noviembre, si no recuerdo mal, porque no estaba todavía ya fijada la fecha. Hace poquito nos la enviaron. Esas eran las finales en Mar del Plata. Así que el año se corrió un poquito. Esa es la final en Mar del Plata. Sí, última semana de octubre. Me imagino yo con mejor clima, Plaza Colón, el Hotel Provincial, dando una vueltita por la playa. Me encanta. Guada, no... Sí, sí, hermoso. No, no, no. A ver, cuento con tu espíritu competitivo también para esta respuesta, porque yo entiendo que el deporte es para participar y todos lo hacemos por eso, pero en lo competitivo, ¿en qué es bueno en Ecochea? ¿En qué nos temen? Viste que nosotros, yo te decía, en volei tememos a Tandil, en fútbol tememos a Mar del Plata. ¿De qué se tienen que cuidar del resto de las ciudades con Ecochea? Mirá, en handball estamos como muy bien vistos siempre, en sexto ball, en básquet somos muy respetados, en básquet femenino, y después tenemos a muchos representantes en algunas disciplinas individuales, en discapacidad, por ejemplo, en natación, en atletismo, tenemos nuestros representantes que dicen, ah, Ecochea, el de Rulito, por ejemplo, Nico Améndola, ¿no? Que, bueno, no está compitiendo ahora porque está a otro nivel, pero, bueno, al principio era, ah, el de los rulos rubiecitos, de Ecochea, bueno, somos un montón, pero, bueno, ya van conociendo algunos casos, así que tenemos algunas disciplinas que dicen, ¡apa, mirá, vino Ecochea! Así que está bueno. Nos volveremos a comunicar en las etapas finales, las regionales, donde todo se vaya definiendo más cerca de las finales en Mar del Plata, te agradecemos tu tiempo, Guada, queríamos meternos un poco en el mundillo de Juegos Narenses, también para que, a ver, che, ¿quién es Guadalupe Hernández? Te conoce todo el mundo, pero, no sé, es como que te están confiando también el tesoro de cada una de las familias, ¿viste? Los chicos los ponen a tu cargo, digamos que la cara responsable sos vos, que viajan a la zona, que tienen que hacer un viaje, que van a jugar al jambo, que van a jugar al voley, al hockey, lo que sea, y que después terminan yendo a Mar del Plata una semana entera a cargo de quien es la directora de deportes, por eso queríamos charlar con vos y también conocer un poco la gran logística que se arma para que todos los deportistas de nuestra ciudad puedan viajar y puedan formarse y puedan también competir en estos Juegos Narenses. Así que te agradecemos tu tiempo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Ayer, el año pasado, fue muy emotiva la salida cuando viajamos a las finales de Mar del Plata para llevar 260 personas, fuimos en dos tandas, un grupo salió a la mañana, un grupo salió al mediodía y las familias, esto que decís vos, acompañan muchísimo y sí, realmente uno lleva 260 personas paraditas en la espalda porque van con sus docentes, pero toda la logística es de acá, entonces la combi para esto, el colectivo, para que eso, donde entre esas ruedas, el taburete para que el niño entre al baño para personas con discapacidad, hay un montón de cosas, por suerte hay un equipo de trabajo que es fundamental, ¿no? Pero las familias acompañan y están todo el tiempo ahí pendientes y muchas familias pueden viajar a ver a sus hijos y demás, así que todo eso lo hace aún mejor. Así que, bueno, gracias por comunicarse y a disposición para lo que necesiten y cuenten con nosotros para actitud solidaria, por supuesto. Ahí vamos a estar con el llamado pertinente. Gracias, que tengas buen día. Gracias. Un abrazo, que estén bien. Guadalupe Hernández es directora de deportes. Bueno, arrancaron los Juegos Bonaerenses, etapas locales, mucha competencia, un ambiente deportivo que a nosotros nos encanta, en este caso, con competencias en lo que tiene que ver el rango local. Después empiezan los viajes, que tenemos que ir allá, que les tenemos que ganar, que llevemos hinchada, que vayan con los bombos y la semana final, cerca de octubre, noviembre, imagínense Mar del Plata compitiendo en un viaje único. Los Juegos Bonaerenses fueron la nota del día de hoy.